Muy buenas noches, bienvenidos a la fiesta del fin de año de Arrimón. Y voy a pedir, esto es lo que me toca conducir tanto en Argentina como en Latinoamérica, un fuerte aplauso para todos ustedes que son los verdaderos protagonistas. ¡Fuerte el aplauso! Bien, vamos entrando en cargo, en esa ya me gusta. Tenemos una noche mágica, una noche especial. Vamos a tener el sorteo de una moto que tenemos acá, una 110. Y además también muchas sorpresitas más para que ustedes, ustedes, se puedan llevar de todo. Vamos a comenzar primero con las premiaciones y con las menciones. El ganador de la moto de la 110 es Navo Morillas. ¡Contento con ganador, ¿no? Sí, muy bien, no, siempre. ¿Quién sigue con el ganador? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!